Amigos de Tres Gruperos, qué bueno que siguen con nosotros. Recuerden visitar nuestra página, iba a decir nuestra fanpage. Fanpage. Bien cabacho, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestra página de Facebook, búsquenos como Tres Grupero Oficial. Nos encontramos todavía con los chamacos de Chavalones del Requinto, que también les vamos a pedir sus redes sociales ahorita, mi estimado Xuchi Bolas. Así es, es muy importante, muchachos. ¿Dónde podemos encontrarle? ¿En qué plataformas digitales? Así es que el micrófono por este lado, aquí lo tenemos. Eso. Venga. Pueden encontrarnos en la plataforma de Facebook. Tenemos la página, se llama Chavalones del Requinto. Ok, nada más en Facebook y en YouTube, ¿ya tomas algunos videos por ahí? En YouTube, apenas andamos en eso, todavía no tenemos página en YouTube. Tenemos en Facebook, nada más. Muy bien, síganos en Facebook, señores. Y señor Félix Castillo. Pues muchas gracias. Llegó el momento de despedirnos, pero les queremos decir a los chavalones que muchas gracias, gracias por estar en Mexicali, por su música, por sus composiciones. Van a triunfar, muchachos. Nada más que eso sí, cuando sean muy famosos, regresan a nuestro programa, porque acuérdense que aquí hicieron su primera presentación en público y ese es un momento inolvidable para su vida artística. Gracias, tremendísimo Suchis. Gracias, Cholo. Y de verdad, gracias a nuestro productor estupendo, colosal. Él es el tremendísimo Manny. Manny Pagmallero. Ah, no, es cierto. Que acaba de cumplir sus añitos, apenas 19 años. Pobrecito, está chiquito y jamás ha conocido ni el pecado ni el amor. Ah, caray. 19 años, pero viviendo en Mexicali, señor Castillo. Oh, perdón, perdón. Pero de que come, come muy bien, señor. Pero bueno, señor. Sí, claro que sí. Pero bueno, señores, pues bueno, vamos, vamos a una pausa, regresamos. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos estamos. Se nota que Suchis se quiere quedar todavía. No, ya se quiere quedar. No, ustedes síguenos viendo. La próxima semana estaremos aquí con ustedes también. Mi estimado Félix Castillo. Gracias, señores. Gracias. Gracias, con permiso. Gracias. Provechita, las buenas. Vámonos.